La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibado anunció la paralización de labores hasta el 14 de marzo en protesta por los altos precios de los materiales para la construcción. Esa organización se quejó también de la escalada alcista de los insumos para proyectos. Dicen que los está llevando a la quiebra. En concreto, la paralización va a afectar 100 obras y 80 constructores. Eso va a provocar una disminución considerable de la actividad económica en Santiago. Estas alzas desproporcionadas que se han registrado no corresponden con los aumentos en los precios de las materias primas. Por lo que solicitamos se establezca un sistema de monitoreo en el comportamiento de los precios de los materiales de construcción por su incidencia en un sector tan sensible e importante en la solución de la necesidad de acceder a una vivienda digna en las familias dominicanas. También la vivienda es una necesidad que tiene la familia. Si la vivienda subió, entonces esa familia se quedará sin un techo propio. La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibado pidió al gobierno que intervenga para contrarrestar esos aumentos desproporcionados, dicen.